Es momento de cine con Maléfica 2 a la cabeza, Kevin. Así es, este jueves empezó muy bien con estos estrenos, pero ya está por aquí nuestro cineasta Maldonado para ponernos al tanto. Saludos, cuéntanos. Buenas tardes. Hola jóvenes, Karina, Kevin, muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos interesantes estrenos en los cines del país. Comenzando con el estreno mundial de Maléfica 2, con Angelina Jolie repitiendo como productor y protagonista, junto a la bella Elle Fanning y Michelle Pfeiffer. Para los amantes del buen cine, tenemos la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, Un día lluvioso en New York, también protagonizada por Elle Fanning y Timothée Chalamet. Y para los que residen en Estados Unidos, tenemos el estreno internacional de la también segunda parte de Zombieland, protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Briesling, entre otras figuras. Vamos a ver nuestro resumen especial preparado con mucho cuidado para ustedes. Se estrena mundialmente el film de Disney, Maleficent, Mistres of Evil, secuela de la exitosa adaptación de acción en vivo del 2014, Maleficent. Joshua Ronin, director de la exitosa Contiki y Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, dirige este film cuya historia fue creada por Linda Wolverton, con guión de Noir Harpster y Micah Fitzman Blue. Angelina Jolie regresa como productor y protagonista en esta nueva historia que también estelarizan Elle Fanning, Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer, Sam Ridley y Chiwater Ejiofor, entre varias figuras más. Con una duración de 118 minutos, en esta historia donde se ven los orígenes oscuros de la titular, aquí vemos como Malefica y su ahijada Aurora comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen a medida que se ven empujadas en diferentes direcciones por las inminentes nupcias, aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras en juego. El diseño de producción de esta propuesta destinada para toda la familia es tan atractivo y pretencioso como la primera película, la que terminó recaudando mundialmente 758.5 millones de dólares. Los amantes del buen cine independiente tienen una buena opción con Día de Lluvia en Nueva York, la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, la que, como es habitual en toda su filmografía, está compuesta por un elenco de estrellas. Timothée Chalamet, Elle Fanning, Rebecca Ohl, Jude Lau, Selena Gomez, Lich Raver y Diego Luna son solo algunos de los protagonistas de este drama romántico que sigue utilizando la ciudad neoyorquina como lugar recurrente de este realizador. Durante 92 minutos, vemos que una joven pareja llega a New York para pasar un fin de semana, pero allí se encuentran con un mal tiempo, así como una serie de aventuras y desventuras. El estreno internacional de la semana es el film de Columbia Pictures, Zombieland, Double Trap, secuela de la película del 2009 que también dirige Robert Frazier. Igualmente repiten sus roles Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Riesling y Jesse Eisenberg, quienes ahora comparten roles con Sue Duce, Rosario Dawson, Bill Murray, Dan Aykroyd y Luke Wilson, entre otras figuras. Acostumbrados ya a su realidad post-apocalíptica, Columbus, Talahashi, Wichita y Little Rock se mudan al corazón de los Estados Unidos mientras se enfrentan a zombies evolucionados, compañeros sobrevivientes y los crecientes dolores de esta sarcástica familia improvisada. Finalmente tenemos que otros estrenos presentes en los cines de la República Dominicana son la película de horror acuática, Terror a 47 metros, El Segundo Ataque y el melodrama de Misterio Chino, Largo Viaje Hacia la Noche. Gran expectativa radica esta semana sobre las dos secuelas que se dejan sentir, una de ellas de Disney con la segunda parte de Maléfica, la que pretende superar a su predecesora con los casi 760 millones recaudado y la otra por parte de Columbia Pictures y la segunda parte de Zombieland, cuya película original recaudó cerca de 103 millones de dólares en todo el mundo. Como nota a destacar, les resalto que ayer finalizó la décima entrega del Festival de Cines de Fine Arts, donde la producción colombiana Niña Errante fue la ganadora como mejor película. Mientras que el premio del público recayó sobre la producción argentina, la Odisea de los Gillies, la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfico, premio a la producción guatemalteca, Temblores como mejor propuesta. Espero que nuestro recuento de hoy haya sido del interés de todos y que ustedes hayan visto algo que sea de su interés, ¿no? Bueno, ahí tenemos para ir a disfrutar este fin de semana. Múltiples opciones. Claro que sí, gracias. Infinito, gracias a Maldonado. Vamos a la pausa.